Desde este fin de semana, prepárate para lo que se viene. Sábados, domingos, con todo lo que a vos más te gusta. Sábados a las 10 de la noche, dueños de la cocina. Nuevo día, se acerca el final. Últimos desafíos. Sábados a las 10 de la noche, más tensión, más concentración. Domingos a las 10 de la noche, Susana Jiménez. El regreso más esperado, las noches vuelven a brillar. Desde este domingo, a las 10 de la noche, con grandes invitados y muchas sorpresas. Fines de semana con todo lo que a vos te gusta. Y lo vamos a disfrutar más juntos que nunca. Por TNF.